¡Qué bonito corte, Alexa! ¡Qué bonito corte! ¡Qué bonito corte! ¡Qué bonito corte! ¡Bienvenido, Pancho! ¡Están bien gustosos porque está con todos los hijos, Don Cher, aquí con su nieto, que está con toda la familia. ¡Hey, Shorty! ¡Hey! ¿Qué dice? ¡Vamos aquí, vamos a ir a ver una compañera, una compañera ahora! Sí, mi sobrina a cumpleaños, mi sobrina Alexa, íbamos a casa de mi hermano, mi hermano el mayor, para... darle sus felicitaciones por su cumpleaños y que va a tener una fiesta chiquita allí y otras cosas. Aquí andamos por Rino Chori, aquí andamos amigos. ¡Bienvenidos a otro video! ¡Andan por Rino, mi gente, linda, bonita! Entonces, este, pues aquí... Ahí está, ahí está, dice, el avión, vamos a agarrar el avión. Ahí dice Susan Bill. ¡Vámonos! Súbanse, Susan Bill. Vamos para Susan Bill. Bueno, y aquí vamos rumbo a Stead, Nevada. Stead, Nevada es parte de la área metropolitana de Rino, Nevada. Queda más para afuera, más lejos, más para arriba. Y es un lugar muy interesante porque en el invierno pasa algo muy interesante en este lugar. Y en el verano también. La temperatura todo el tiempo está bien alta o bien baja. Mucho más. Ya. Sí, o sea que allá... Si acá está a 40 en Rino Sparks, acá arriba en Stead, está a 30. A 30 ahí, sí. Todo el tiempo son 10 grados de diferencia. En veces 15. Ya. En veces acá arriba puede estar a 40 y acá en Rino puede estar a 55. Ya. Y lo mismo en el verano también casi, pero en el verano también casi como que se quedan casi iguales. Puede estar a 80 acá arriba y 75 o 70 en Rino. Sí, sí. Pero así es, Chony, ¿cómo la ve? Así es, veniendo la gente aquí, no te va a nevar mucho. Ya mero. No es que se llevan más y va a estar todo bien nevado. Vamos a mandar unos saludos a Ofelia Sandoval. Saludos a Ofelia Sandoval. Angie y familia. West Govina, California. Saludos para allá. El Mariano de Guanajuato. Capital. Saludos para allá, para Mariano. Ahí la lleva, Chory. Ahí la lleva. Ya. Aquí están haciendo mucha construcción de los highways. Oh, aquí está. Van a poner una planta nueva de baterías para carros eléctricos también acá arriba. Ay, pues la verdad. Van a invertir mil millones de dólares de vuestra. Ay, ay, ay. Por eso el highway, como lo ven acá al lado izquierdo de Chory, donde vamos manejando. Ay, que máquina, mira nomás. Ese lo están haciendo más amplio. Sí, más amplio. Le van a meter más líneas en medio. Más líneas. O sea, van a ser carriles de tres líneas cada carril. Hay que mucho tráfico, pues. O cuatro líneas de cada carril. Porque está creciendo demasiado la economía. Y las carreteras están creciendo demasiado aquí en este lugar. Los que gusten venir a trabajar aquí, acá, a Reno, Nevada, este, pueden venir a buscar trabajo, que aquí hay trabajo que no se imaginan, pero de más. Muchas fábricas. Sí, hay mucho trabajo. Muchas fábricas. Y por eso tienen que hacer estos cambios para que el flujo de tráfico no interfiera. Ya. Y también. Ustedes nomás venganse para Reno, Nevada, y aquí van a llegar a lo ingrato. También en este highway, creo que le están poniendo una cosa para el hielo. Sí, para que no se congele las carreteras. Para que no se congele tanto la carretera. Es muy disolación, se llama. Porque es un grande problema para este highway. Ya. Un muy grande problema. Aquí se pone el fuego con el hielo. Ya está la gente trabajando y voy a comer ahí. Ya tienen bastante trabajo ahí. Están ampliando el highway. Ya. Así es mi gente linda. Aquí andamos echándole ganas. Vamos a echar una comidita con mi hijo. El Junior. ¿Cuánto trabajo? No. Aquí hay trabajo para que. Hay gente que no tenga trabajo. Que se venga para acá. Así es amigos. Así es ahí. Vamos a la casa de mi hermano el mayor. Fiesta de cumpleaños de su hija. Está viniendo mucha gente de California. De Texas. De Washington. De Oregon. Dice que aquí trabajo a morir. Y muy bien pagado. ¿Eh? Vamos a seguir. 1.30 para arriba. 40 dólares. La hora. Es lo que dicen. Ya. Ya. Aproximadamente aquí una recámara la pueden conseguir o no. Un apartamento. 600 pies cuadrados. 1.300. 1.200. 1.400. 1.200. Y adorren cámaras. 1.700. 1.600. 1.800. 1.800. Una casa. Unos 2.000. 2.500. Para que la gente se de cuenta. Para que sepan lo que vale. A 3.000 dólares las rentas. 2.000 dólares. 2.000 dólares. 2.000 dólares. Entonces ya vamos llegando a Esther, Nevada. Esta ya es Esther. Esther. Esther, Nevada. Hay para que conozcan ustedes a Esther, Nevada. Queda como unos 40 minutos de Susan View. Ahí nos vemos, Chordy. ¿Está bien, verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Vamos, aachen. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on, Alexa. Hit it! Pegale, pegale! Ya le diste 3 y tu tiempo sí acabó. ¡Vámonos! ¡Pégale, Lexita! ¡Pégale! ¡Sigue otro! ¡Qué preciosa! 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 Algo que preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! y también conocer a Carmelo y venir aquí a Rino para mí pues a mí me gusta venir para acá porque está frío pero a mí me gusta el frío pero pues ahora que descansamos nos vinimos a hacer una vueltita también coincidimos pues sí 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 qué bonito verdad yo sé una pregunta cómo se llama como se llama se llama cocina conocen a poner en aquí está un canal que tiene la señora ya tiene tiempo con ese canal dos años que gusten de suscribirse tiene un contenido muy bonito claro que sí y denle un dedito para arriba como que el tiempo no nos da tanta tanta quebrada tenemos vueltas para allá y para acá y la cosa cuando acordamos el tiempo se fue y el trabajo y todo pues menos menos nos echamos una vuelta para allá pues cuando gusten allá lo que esperamos allá tienen su casa gracias y ojalá puedan ir para que traigan chayotes y tenemos allá claro claro que sí un saludo para mis hermanos allá para a mi mamá y a mis hermanos allá ellos ahí están y pues saludos para ellos para toda la familia de ellos bueno que gente puede también lo manda un saludo a primeramente gracias a don pancho y a los helena por haber venido para acá y que tenemos aquí un encuentro muy bonito o en la que una suerte algo que no estaba planeado por qué porque yo me habló y antier me habló que que viene el parrino y que íbamos a hacer entonces me tenemos una vuelta también parrino tenemos una compañera y ahí nos vemos como ve y entonces gracias por haberse venido a dar la vuelta para acá acompañarnos un aspecto muchas gracias por la invitación y a su esposa y a carnal y gracias y entonces un saludo para toda la gente que está mirando por muchas partes del mundo y puro para arriba mi gente bonita este de ganas y ganas para arriba estamos al siguiente vídeo amigos ganas saludos a todos